Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG Y el día de hoy vamos a estar viendo como coches se enfrentan a árboles caídos Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Vamos ahí con esas chispitas de Crash Boom Pan que tanto nos gustan Bueno, ya tenemos aquí el árbol caído, ¿vale? Nos han puesto una barrera en plan de no puedes pasar Hola vacas Milka, ¿cómo vais? ¿Cómo lleváis el día? Vamos a ver, coche rojo, ¿qué vas a hacer? Es que venías muy rápido y no te ha dado tiempo a frenar Madre mía, la que has liado Igual tenía que haber puesto el aviso un poquito antes para que tú lo vieses Porque la verdad que venías tan rápido que no has visto el aviso, no has visto el tronco, no has visto el coche No has visto nada, pero bueno, vamos a ver si el siguiente, su piñazo es igual de épico Eso sí, tiene mejores ruedas, esto hay que decirlo que este pinta mejor, pinta mejor, ¿vale? Lo va a pasar despacito, chico, ¿listo? Despacito, bien, bien, bien Perfecto Esto ha pasado el tronco, perfecto Claro que hay que decir que el coche era alto, tenía unas buenas ruedas Ha pasado despacito Tenía todo a su favor Uy, uy, uy Estos van muy rápido, de persecución policial Cuidado, vuelan Volaron, volaron A ver, estaba claro porque el coche de Star Wars iba rapidísimo El coche policial le estaba persiguiendo Entonces pues en ningún momento han visto En ningún momento lo han visto Nada, destrozadísimos y encima echando humo Las vacas Milka comiendo palomitas Uy Dios Se le ha clavado la rueda en el tronco Se le ha clavado la rueda en el tronco Mirar, mirar el cubículo del motor ¿Vale? O sea, ya no hay Ya no hay Y este se va a quedar destrozadísimo también El Lambo porque es bajito O sea, es un coche bajito Dios No Eso sí que no me lo esperaba No me esperaba eso O sea, la fogardera no me la esperaba El piñazo sí Porque ya hemos dicho Es un coche bajito Con lo cual obviamente se iba a piñar Pero el fuego no me lo esperaba para nada Uy, 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 uy Se desmontó Se desmontó la caravana, chicos Se desmontó la caravana Por cierto, poco se habla De que tenemos primero Eh... Obstáculo tronco ¿Vale? Segundo obstáculo muro de coches Eso también tiene que pasarlo bien Tiene ruedas buenas Va despacito Es un coche alto No, este lo pasa bien Lo pasa bien Bien, 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 bien Muy bien lo has hecho Mira a todos los demás O sea, de lo que te has librado O sea, ves a todos los demás destrozados Llegas a ir tú rápido Y hubieses terminado igual Yo creo que aunque tenga buenas ruedas Y sea un coche alto Si va rápido Se revienta exactamente igual el coche Eh, también os lo digo Uy, 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 uy Uy No Se ha desmontado Pero totalmente Se ha desmontado Pero totalmente Este coche Ha sido tocar el tronco Y desmontarse Como si fuese Una pieza Lego Increíble Increíble Buah La defogardera Que hay aquí Eh... Creo que vamos a cambiar De obstáculo, eh Ah, no, 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 no Pues igual no Pero ahora vienen Cosas más grandes Como puede ser Un camión Vamos a ver El camión con el coche Se va a reventar, eh Se van a reventar los dos Os lo digo Vale, vale, vale No lo ve, no lo ve Pasa a toda velocidad ¡Bum! Ala Ala Ya estaría Se lleva al otro coche por delante A estos también por delante Buah Es que a mí Cuando... ¡Oh! ¡No! ¡No! Fogardera y explosión Increíble Increíble A mí cuando se hace Un muro de coches Me encanta Siguiente obstáculo, eh Este ya es nuevo Vamos a hacer Un muro nuevo de coches Persecución policial ¿Vale? Pedazo de alerón Tiene el coche delante También lo digo Vale, vale, vale Vamos a ver Si lo ven o no lo ven Se lo van a comer de lleno Se lo comen de lleno Se lo comen de lleno Vuelan Volarán 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 los dos Sí, sí, sí También os digo Que el coche policial Termina peor Que el otro coche Este se queda aquí Dando volteretas Tiene una rueda Un poco Así que lo que Pero bueno Bueno Más o menos ¿No? Más o menos Ha superado el obstáculo Dios Al mar Al mar que te vas Al mar que se fue Al mar que se fue Y ahora te quedas aquí Se te llena el motor Se te llena el motor de agua Ya vas a dejarte funcionar Es que todo un destrozo Todo un destrozo Y este se ha quedado aquí Bueno, pues haciendo muro Dios, la rueda Mirad la rueda Como se le ha quedado Coche Mandarina Ya no harán Naranja Mandarina ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! Eso ha sido Durísimo Pero durísimo ¿Vale? Y el maniquí O sea No le ha tocado De milagro O sea De milagro No ha tocado el maniquí Increíble Vale Coche rojo A toda velocidad Con vaca encima Que va a perder Por cierto Yo creo que la pierde ¿Eh? Vamos a ver ¡Oh! Pues la tiene bien pegada Fuera de todo pronóstico Eso se ha quedado Un poco bolita El coche se ha quedado Un poco bolita Pero fuera de todo pronóstico La vaca sigue ahí La vaca sigue ahí Vamos a ver Frena 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 Uyuyuyuyuy ¡Oh! Al límite De todas ¡Ay no! Iba a decir que de todas maneras Chocaba Pero claro Tiene un plan B Tiene un plan B No pase rápido No pase rápido Pasa lento 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 Bueno Bueno Podríamos haber minimizado Aún más los daños Porque tienes una rueda Torcidísima Pero bastante bien Bastante bien Bastante bien Ese truco de coger Llegar Levantar el coche Bien Bien Te ha servido para algo ¡Ostras! Es Mickey Transportando al coche este Vamos a ver que pasa con Mickey Dios Dios mío Dios mío Dios mío Un poco más y se queda atascado en el tronco Un poco más Y se queda atascado en el tronco Es que mirar Uy, 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 esto va a salir mal Esto explota Esto explota, os lo digo yo Esto tiene que explotar Fogardera, pum, lo sabía Lo sabía Increíble, oye, Crash Boom Punk ¿Qué te parece si un día haces Un coches versus obstáculos Todo con chismes De estos explosivos, con bidones explosivos Pues a mí me encantaría verlo La verdad, tendríamos un montón de explosiones Un montón de fogardera Un montón de felicidad De verdad, me encantaría Dios, 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 Dios Los coches que vengan ahora Tienen que pasar el muro Rollo tronco Y el muro de coches, ¿vale? Porque están haciendo aquí un muro de coches Que de verdad, de verdad, increíble Increíble Los cuatro maniquís, volarán, volarán, volarán Volarán Bueno, van pegados También os digo Crash Boom Punk Ha quitado Ciertos coches De ahí en medio, ¿vale? Porque en el accidente anterior Hemos visto que estaban Todos los coches así En fila Él los ha movido un poquito Para que tengan Por donde pasar, ¿eh? Todo hay que decirlo Ay, Dios mío El minicoche explosivo Cigui ¿Dónde vas, Cigui? Cigui, siempre nos sorprendes Cigui, siempre nos sorprendes A ver, podías haber pasado mejor Has terminado ahí volcado Pero oye Bastante, bastante bien Cigui Estamos contentos con tu explosión Va a perder la rueda Si no ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Yo digo Eh, no Porque está frenando Dios Lo que se ha perdido Ha sido la parte de delante Pero Si es verdad Que las ruedas no ¿Qué haces? Que se te engancha Se te engancha la ruedita Eso Dios, que ruido hace el coche De verdad El Cigui este El Cigui este Nos está torturando Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que hemos tenido Unos piñazos increíbles Y encima hemos tenido Fogarderas y explosiones De verdad que me encantaría Ver un coche Versus bidones Explosivos Sería la leche Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Mua